El Instituto Superior de Especialidades Odontológicas, ISEO, ha sido creado para formar profesionales de clase mundial. ISEO cuenta con la más avanzada tecnología y los equipos más modernos para la investigación y prácticas clínicas. Dirigida por su rector, el Dr. Marcos Díaz, ISEO posee un cuerpo docente especializado con el objetivo de formar los profesionales de más alto nivel del país. Además del grado de odontología, ISEO ofrece maestrías en odontología estética, cirugía bucal e implantología oral. Fórmate con una universidad de prestigio internacional, ISEO. Bueno, estamos aquí de vuelta tratando un tema para mí muy importante, para nuestros amigos servidentes. Estamos hablando del sueño, sus trastornos, sus consecuencias. Cuando fuimos a pausa comercial estamos hablando de cómo tú puedes higienizar tu mente. Los doctores hablaban así, muy sincronizados, de que hay la situación de que ahora mismo la juventud, repito, está tomando bebidas energizantes, no está durmiendo bien, se está despierto a las horas de la noche, llamadas telefónicas, andan de bonche tarde, tantas cosas que están trastornando su vida y por consiguiente, pues, como ellos dicen así mismo, el cuerpo le va a pedir peaje. Pero no solamente el cuerpo físico, mentalmente. Cuando hay un desgaste mental, eso es terrible. Porque hay cosas del cuerpo humano que tú, bueno, físicamente puedes, pero cuando esas células del cerebro ya se desbloquean y se dañan, es difícil resolverlas. Eso es así. Yo quiero hacer una aclaración antes porque seguro los jóvenes, los adolescentes y los estudiantes nos están crucificando ahora mismo. Todo en exceso hace daño. Y cuando hablamos de este problema, no es que usted se quedó una noche en una fiesta, no es que usted se bebió una bebida energizante, es que usted ha hecho de eso un patrón. Y el cerebro ha aprendido ese patrón y eso va a llevar a un trastorno. Claro, pero ellos saben. Ellos que no están viendo, saben que es así. Porque hay muchachos que se pasan noche tras noche sin dormir. Exacto. A medida que uno va creciendo, la cantidad y la necesidad de sueño va disminuyendo. Ahora, no así la calidad de ese sueño. Cuando uno nace, las cinco o seis semanas de nacido, hasta el año más o menos uno necesita diecisiete.